Entramos en Honduras en modo de semana morazánica, pero acá en Catacamas en modo feria. Fericat 2024 comienza mañana con el gran desfile inaugural de carrozas, club hípico. Bueno, pero que sea el presidente de Fericat 2024 que nos explique Alcides Hernández, que gusto saludarle. Muy buenos días. Enviar un saludo a don Eduardo Maldonado y a Cecia en cabina de televisión, ahí en HCH. Quiero invitarle en especial a don Eduardo Maldonado que nos acompañe el día de mañana al club hípico a desfilar en nuestra ciudad de Catacamas, ya que mañana inauguramos nuestra feria patronal de 3 al 12 de octubre. Estamos listos y preparados ya para recibir a todos los turistas, a todos los hondureños y los norteamericanos también que nos van a visitar el día de mañana. Estamos listos y preparados con nuestras carrozas, club hípico, desfile de la Panda, desfile de la Napo, todo está listo. Todos los cadetes también que vienen a calorizar nuestra feria. Mañana es un gran día para esta ciudad de Catacamas. ¿Habrá tapado lanchano? ¿Qué más tendremos acá? Habrá tapado lanchano, ponches, hay de todo en nuestra ciudad para esperarlos y recibirlos el día de mañana. ¿Están listas las reinas? Sí, ya están listas las reina de oro, reina de carnaval, reina juvenil, reina infantil, ya están listos los programas, el PIB de HCH también que llega el 12 de octubre a las 3 de la tarde y ahí cerramos el carnaval, ¿verdad? Así que estamos listos y preparados y los invitamos para el día de mañana a todos los hondureños. Bueno, don Eduardo, o sea, si ahí está la invitación, para que puedan visitar, por supuesto, el municipio de Catacamas, acá en el departamento de Olancho. Estamos de feria a partir de mañana. Compañeros, retorno con ustedes.